El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, José Velázquez Pereira Está aquí con ustedes para presentarles toda la información Referente a lo que ha ocurrido en Santander Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Les vamos a mostrar como ya está normalizado el paso en las carreteras de Santander Falta solamente la vía Málaga y algunos derrumbes que hay en la vía San Vicente de Chucurí También en el área metropolitana de Bucaramanga y en otros municipios Aumentaron el consumo de drogas, el alcoholismo especialmente entre jóvenes Mucha cocaína, mucha marihuana en todos los municipios Incluyendo otros municipios como Sanquil, como Barbosa, como Landazuri, como Cimitarra Sitios donde no se veía eran pueblos sanos Se está perdiendo la juventud ¿Cómo identificar a un falso policía? Porque es común que ahora sujetos compren chaquetas y uniformes de la policía para hacer retenes Y para atracar, para robar Y también les voy a mostrar cuáles son los retenes que son legales Porque hay policías que están haciendo retenes que no son legales Entonces, están prácticamente se extorsionando a los ciudadanos Porque no están cumpliendo con las normas que manda el Código Interno Disciplinario de la Policía Aquí nos va a explicar un coronel que en una nota que se emitió en Noticias Caracol Sobre cuáles son los requisitos mínimos que deben tener los policías Para hacer un reten de tránsito o cualquier otro reten Porque a veces se para un policía descuadrado o dos policías descuadrados En una moto, en una vía Y a parar gente y así no son los retenes Sin las balizas, sin cumplir con todo Comencemos de una vez La vía Cúcuta La vía Cúcuta está abierta La vía Málaga-Curos está cerrada Todavía dicen que hasta el sábado se demora la apertura de la vía En San Vicente de Chucurí también está cerrada la vía Todavía hay paso restringido en un carril En La Belleza también está mala la vía ¿Qué otros sectores tienen vías con paso restringido? William Ramírez El comandante de la Policía de Tránsito de Santander El mayor Víctor Tafur Confirmó que luego de ejecutar los trabajos de remoción Ya está habilitado el kilómetro 32 en la vía hacia Pamplona Básicamente decirle a la gente que transite con mucha precaución No exceden los límites de velocidad Especialmente donde tenemos piso húmedo Pues conducir con mucha precaución para evitar accidentes Igualmente pues está la línea 123 o el numeral 767 Donde pueden informar sobre el estado de las vías Para que cuando vayan a tomar alguno de los vecinos Averiguar a ver qué situación hay en estas vías Vamos a estar monitoreándolas Entre tanto la vía Cúcuta en Málaga Tardará otras 24 horas en ser habilitada de nuevo Para restablecer la movilidad hacia la capital de la provincia de García Rovira Lo que prevemos es que el día de mañana posiblemente se pueda habilitar Pero estamos con comunicación con los que están trabajando allí Para poder habilitarla Si no estaríamos informándole oportunamente si se puede ampliar o no el cierre de esta vía También en los municipios de Landazuri y Jesús María Se registran bloqueos por derrumbes ocasionados por las lluvias Tenemos la vía que va de Jesús María Florian En el kilómetro 12 sector de Cristales Donde tenemos también pérdida de la banca Ya encuentra también maquinaria tratando de habilitar un paso para dejarlo provisionalmente Igualmente tenemos paso restringido a un carril La vía que va de Landazuri y Cimitarra Tenemos dos puntos La policía de tránsito advierte que según los pronósticos del IDEAN Las lluvias continuarán sobre el territorio santandereano Dios quiera que en los próximos días si hay lluvias ¿Cómo está la cámara, Neis? Si hay lluvias pues que no vayan a haber afectaciones Que no se vayan a cerrar vías Porque Dios quiera que las cosas sean mejores Imagínate que llegue a caer dos o tres aguaceros más Y eso que no ha llovido porque estamos en abril aguas mil Se espera que para el mes de mayo las cosas no sean tan difíciles Y que en el mes de mayo según dicen los pronósticos del IDEAN Vayan a haber unos días muy soleados Días muy calurosos Estos días inclusive están calurosos Y eso que estamos en época de lluvia En Santander Las bandas delincuenciales Las bandas de microtráfico Han hecho que los jóvenes de los colegios Los jóvenes universitarios Y hasta hay campesinos Que están consumiendo droga Hay trabajadores que van de otras empresas Y están consumiendo droga Los que van en los pueblos Lo triste es que en el área metropolitana Aumentó el consumo Y pueblos donde no se veía consumo En los pueblitos pequeños De la provincia santandereana Que no tenía consumo de alucinógenos Sino de borrachitos No más de alcohol También se está presentando consumo En Sanquil ha incrementado enormemente Y el alcohol Que es uno de los causantes De las peleas Y las riñas Que se han suscitado En el departamento de Santander Que también siguen en aumento Es el causante también De muchos problemas Durante el comité de estupefacientes Adelantado en la gobernación De Santander Las autoridades visibilizaron El problema de la drogadicción Que está afectando A diferentes provincias Y área metropolitana Si bien la mayor incidencia Está de consumo Es en el área metropolitana Si se está evidenciando Que hay algunas otras provincias Como la provincia de Guanintá Como la provincia de Vélez Donde se están incrementando Los casos reportados Sobre todo en adolescentes Y en menores Desde el alcohol Hasta el consumo de alucinógenos Son los hábitos de menores Que desde los 10 años Caen en este flagelo La preocupación que hay Es que tenemos Un importante Un importante número De menores de edad Que adicionalmente A ser consumidores De estas sustancias También están incrementando Los índices de criminalidad Lamentablemente Cada vez hay más acceso A marihuana A bazuco A drogas sintéticas La alarma fue lanzada En torno al incremento De los casos de riñas Y asesinatos Cometidos bajo los efectos De las drogas sintéticas En su mayoría Efectivamente las drogas sintéticas Están haciendo presencia Importante en nuestro departamento Nosotros como consejo Seccional Vamos a establecer Comités provinciales Se plantea que en Santander El 4% de la población Plantea que ha consumido En algún momento Marihuana Hay un 1.5% Que ha consumido Cocaína Todavía no tenemos Información sobre drogas sintéticas Pero sabemos que es creciente El número de casos Y adicionalmente También hay que tener en cuenta Que el alcohol Es también una droga Psicoactiva Y eso es bien importante Cerca de un 30% De la población Dice que Haber consumido alcohol De manera importante En lo que va del año Son 122 hechos violentos Que han sido detectados En el departamento Vinculados al consumo De estupefacientes Bueno Increíble Pero por eso Es que se están viendo También el incremento De delitos La policía no ha sido Capaz de controlar ¿Por qué no es capaz De controlar a la policía? Porque es que Hay mucha desmotivación ¿Cómo es posible Que por lo menos El ñerito Que ayer atracó A la muchacha Y le robó el bolso En la quebrada seca Con 13 Que lo cogieron Los mecánicos Y lo cogió la ciudadanía Y si no es porque La policía llega Lo matan El ñerito ya está libre Con un cuchillo Atracó Le pudo haber pegado Una puñalada A la muchacha Además de robarla ¿Y qué pasó? Fue de control De garantía El ojo libre Porque es menor de edad Increíble Hermanos ¿De quién estamos? Lo que decía esa gente Es cierto Es terrible Pero bueno Dios quiera que las cosas Vayan cambiando Y no se sigan presentando Situaciones como esta Domos Tolosa Domos y accesorios Domos y aceros Tolosa Es una empresa Santanderiana La que usted debe apoyar Para que Usted Con aluminio arquitectónico Y con acero Haga los diseños De la fachada De los edificios De los portones De sus casas Las divisiones De sus baños Las divisiones De su oficina Los escritorios Todos Domos y aceros Tolosa Mírelo allí La dirección Que va a aparecer Para que llame Y Bracho Auto A la esquina De los taxis En Bucaramanga En la carrera 21 Calle 55 Donde usted le venden El taxi No compre Ninguna otra parte Porque Bracho Autos Lleva más de 15 años De experiencia Vendiendo Y no vende Carros parapeteados Ni carros chiviados Carros buenos Y nuevos también Y en motos y motos Usted debe comprar La moto Kawasaki La moto Auteco La Pulsar La Discovery 125 La Agility La Discovery 150 La Auteco Boxer La que no le gusta La gasolina Todas esas motos Tienen que comprarlas Donde a usted Le aseguran Que le venden Los repuestos Y donde además Le aseguren Que le dan un servicio En casi una hora Porque vaya Comprenla usted En un almacén De electrodomésticos Con Trazán Raico O allá en motos De Magdalena Creo que un almacén De motos Que queda en la carrera 33 Con calle 34 Que no tienen Ni taller Ni almacén de repuestos A usted Le vende la moto nueva Y pum Paila Por eso debe Comprarla aquí En motos Y motos Impacto Donde usted Es el protagonista Domos y aceros Tolosa Una empresa Santanderiana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta De garantía Domos Y aceros Tolosa Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Motos y Motos Te invitan a hacer realidad El sueño de comprar moto En Motos y Motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KTM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Intimato Donde usted Es el protagonista La siguiente noticia Que vamos a pasar La tomamos del canal Caracol Es que me pareció Muy interesante ¿Por qué? Porque resulta Que a raíz De los últimos hechos Donde Fusagasugá Creo que Unos tipos Se disfrazaron De policías Para robar un camión Afortunadamente El tipo Que era víctima De los atracadores Como se las pescó Porque vio Que el tal policía O los tales policías No llevaban botas Sino que eran tenis Y tenis De marca chichipatosa Entonces Avisó a la policía De verdad Y los cogió Eran a los tipos Entonces ¿Cómo saber Si el uniformado Que lo intenta requisar Si es miembro De la institución Escuchen Las recomendaciones Su placa Que es única Identifica cada uno De nuestros libros De la institución Tienen un carnet Unas carapelas Que va con toda Su identificación Va con un número De serial Que le pertenece A cada hombre Y aparte Tiene su número De cédula El ciudadano También puede pedir Al uniformado Su carnet original Y su cédula Para verificar Que se trate De la misma persona Todo policía Está en la obligación De identificarse Ningún policía Se puede disgustar Ninguno se puede Poner incómodo Porque algún ciudadano Le requiera su carnet O su identificación Plena Nosotros La exigimos Estamos en la obligación De dar nuestra Identificación También es importante Saber que debe Tener en cuenta Para saber Si se trata De un verdadero Puesto de control Mínimo Deben tener 10 unidades Esas 10 unidades Deben estar Plenamente uniformadas Como lo mostramos Orifica Con todos sus carnet Con todos sus elementos Debe tener un vehículo Al ingreso Y a la salida Del puesto de control Bien sea una moto Bien sea un carro Con sus luces prendidas Debe tener sus pancartas Debe tener sus vallas Debe tener Toda la identificación Plena Que a la persona Le permite garantizar Que puede parquear Y está frente A un verdadero Retiene la policía nacional Además pueden comunicarse A la línea 123 Para verificar Con la central Si los policías O los puestos de control Son legales Bueno Yo quiero repetir Esa parte Porque es que En Bucaramanga Y en Santander En Piedecuesta En Florida Blanca Hay policías Que no tienen Funciones de tránsito Y están parando La gente Mire En la madrugada Sobre todo Los fines de semana Que hay prohibición De motos Hay gente Meseros Que trabajan En restaurantes En discotecas Que trabajan En bares Gente que trabaja De noche O meseros Que trabajan En fiestas Que van de lado A lado Entonces ¿Qué pasa? Esa gente Termina Por decir algo Terminó la fiesta A las 3 de la mañana Y esos Muchachos O esos meseros O meseras Que son padres De familia Que por eso Trabajan de noche Para ganarse 30 mil O 20 mil Pesitos Pero resulta Que se salen Antes de las 4 de la mañana Que es que Termina la prohibición De motos Y qué pasa Esos policías Torcidos Que son Delincuentes Disfrazados De verde Así los llamo yo Sin miedo Porque me da fastidio Porque todos los policías Que yo conozco Son policías buenos Son policías honestos Honrados Pero no falta En la policía Los que hacen Que armar a la institución Y no llevan con dignidad Su uniforme Esos policías Se hacen en la Puerta del Sol Se hacen en las entradas En el norte de Bucaramanga En la zona de Morro Rico En la entrada de la ciudad Y qué pasa Paran a los motociclistas Que van saliendo a esa hora Pero extrañamente No paran a los motociclistas Que van borrachos Y que van infringiendo la norma Paran a esos motociclistas Que son trabajadores A los celadores Que van saliendo también De trabajar A esa hora Los paran Se la montan Y bueno Aquí hermanos Miren la hora que es La prohibición termina A las 4 de la mañana Después de las 4 Usted puede transitar Son las 3 y 45 Faltan 10 minutos Para las 4 O son las 2 y media Y usted aquí Ya no puede Le vamos a llamar la grúa Entonces Ese meserito O esa ama de casa O ese trabajador O ese guardia de seguridad O ese estudiante Se ganó 20 mil 30 mil pesitos En el turno de la noche Y tiene que dárselos Al policía Torcido Que no tiene funciones De tránsito Porque lo amenaza Con que le va a llamar la grúa Además El policía Que le va a sacar el comparendo O que le va a inmovilizar la moto Tiene que haber visto Que usted está cometiendo la infracción Si la moto está parada Y usted no está manejando Usted está bajado Está bajado de su vehículo Usted no tiene Porque Tiene que mostrarle los documentos Sí pero no se la pueden inmovilizar Porque usted Ese no lo está viendo Lo está viendo es otro Y eso así no es La ley 1383 Es muy clara En el artículo 27 Tiene que estar La autoridad de tránsito Que va a sancionar O que le va a hacer el comparendo Estar en el lugar de los hechos Por eso no me gusta Miren Un policía O dos policías Paran una moto Y hacen un reten Así no es Usted no tiene la obligación De pararle un policía De esos ¿Cuál es la norma? Se la voy a repetir Lo que dijo Noticias Caracol Este coronel de la policía Para que en caso De que a usted le pase esto Demande a ese policía Grave No le dé miedo Usted para eso Tiene estos aparaticos Que ahora tienen cámara Y tienen audio Para saber si se trata De un verdadero puesto de control Mínimo deben tener 10 unidades Esas 10 unidades Deben estar plenamente uniformadas Como lo mostramos Orifica Con todos sus carnés Con todos sus elementos Debe tener un vehículo Al ingreso Y a la salida Del puesto de control Bien sea una moto Bien sea un carro Con sus luces prendidas Debe tener sus pancartas Debe tener sus vallas Debe tener Toda la identificación Que a la persona Le permite garantizar Que puede parquear Y está frente A un verdadero retorno De la policía nacional Además pueden comunicarse A la línea 123 Para verificar con la central Si los policías O los puestos de control Son legales Bueno Ya vieron ustedes Que como es que debe ser Cierto Ahí es Entonces Esa es la razón Por la que usted Debe estar pendiente Saludo motero Para mi amigo El gerente de Caracol Radio A nivel regional El gerente regional De Caracol Radio Es fanático de impacto Él se llama Francisco Suárez Nos está sintonizando En este momento Y también Saludamos a Grandes amigos De la prensa Como el director De Que hubo radio Julio César Galvis En el dial 960 AM De Caracol De Blue Radio Que hubo radio Perdón Que hubo radio La embarré ¿Cierto? Que hubo radio Julio César Galvis Que hubo radio 960 Todos los días Hay emisiones Desde las 5 A la mañana Desde mediodía Y en la noche También hay emisiones Entonces para que Ustedes estén pendientes De sintonizar Las buenas emisoras Donde nos Transmiten informaciones A todos los motociclistas A los trabajadores Saludo también Para Milton Velosa De Vanguardia Liberal Saludo para Nelson Zipagauta De Radio Sucesos De Santander De RCN También saludo motero Para Paola Paola Bueno La periodista directora De Colmundo Radio Que nos está sintonizando Para la directora De noticias Del canal Tró Maritzi Acueto Para los periodistas Lo mismo que para El noticiero De Oro Noticias Del canal Tró Que dije Carlos Julio Castellanos El periodista William Ramírez Jesús Carrero Bueno Todos los periodistas Fernando 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 Delgado ¿Quién más? Bueno son muchos A esta hora Usted Como yo Usted de pronto Tiene esa barriguita Como Prominente Usted hace ejercicio Y a usted No le baja mucho ¿Por qué? Porque es que El volumen De su abdomen Es grande Que se le llenaron Las tripas De comida Se le llenó El sistema digestivo De Hasta de caca Que tiene una Y eso le está Intoxicando el organismo Eso le está causando Problemas de mal aliento Problemas de que A los muchachos Y a las muchachas Le están saliendo Barros fuertes Acné severo Problemas Hasta de que A los hombres Nada La antena Tierra ¿Por qué? Porque tienen problemas Del colo También Mujeres que no tienen Deseo sexual Tampoco ¿Por qué razón? Porque tienen Intoxicado el organismo Y eso le influye Todo el sistema Personas que Les queda difícil Ir al baño Que tienen estreñimiento Personas que Tienen también Problemas en los riñones Tienen problemas De todo tipo Por esa razón Es importante Que usted vea Este video Y al final Tome el teléfono Llame O apunte La dirección Que le vamos a dar Para que usted Pueda adquirir Este producto Déjeme decirle Lo que no es la respuesta Laxativos Los laxativos No ayudan a aliviar El problema Y funcionamiento De evacuación Como se supone Los laxativos químicos Trabajan únicamente Irritando El sistema digestivo Provocándolo Para que elimine El químico Esta irritación Contribuye Más al problema Que queremos solucionar Entonces ¿Cuál es la solución? Antes de darle La respuesta Quiero que se imagine Lo siguiente ¿Cómo se sentiría Si no se cepillara Sus dientes Durante dos meses? ¿O no se bañara Por tres meses? ¿O qué tal No sacar la basura De su casa Durante un año? ¿Imaginas Lo que pasaría? En casa Puede hacer El siguiente experimento Coloque una hamburguesa O cualquier alimento En una bolsa plástica Y déjela ahí Por varios meses El resultado Es que se pudre Y causa malos olores Y gases tóxicos Lo mismo sucede Con su organismo Cuando no desecha Los residuos regularmente La diferencia Es que dentro del organismo Los gases y toxinas Están siendo absorbidas Por el colon Causando la intoxicación En todo su cuerpo Ahora veamos Los diferentes síntomas Que le indicarán Si usted Está sufriendo del colon Síntomas Síntomas como Estreñimiento Halitosis Incremento de peso Poca energía Dolor en articulaciones Agrura Acidez Gases Sensación de llenura Diarreas Heces con sangre Acné Migraña Celulitis Depresión O pérdida parcial De la memoria Indican un colon Enfermo Si uno o más síntomas Aparecen Usted está enfermo Del colon Y podemos concluir Con lo siguiente Dos síntomas Indican un colon Enfermo Tres síntomas Necesita ayuda inmediata Y cuatro síntomas Indica que usted Es el candidato Perfecto Para una colostomía La solución Más efectiva Para evitar Todas estas complicaciones Es Mejorar los malos Hábitos alimenticios Debes consumir De seis a ocho Vasos de agua Al día Consumir más frutas Y verduras Ricas en fibra Evitar el alcohol Las bebidas gasificadas Los enlatados Y disminuir el consumo De harinas Sin olvidar Que hay que comer Tres veces al día Pero hacerlo Con tiempo Y relajadamente Todos estos pasos Combinados con Media hora De ejercicio diario Bueno ya saben ustedes Cómprenlo directamente aquí En la carrera 27 3444 El colostrum Es importante Que usted se desintoxique Usted compra El fin de semana Diez cervezas O usted señora Compra de pronto Una blusa Que no necesita Sino porque le pareció Bonita Pero usted no la necesita ¿Qué pasa? Gasta la platica En cambio usted Por cincuenta mil pesos Se compra el colostrum O se compra dos Por noventa mil pesos Ya no le valen cien Directamente aquí En la carrera 27 San Gil Se sintió que se dormía Orilló la mula Y paró Entonces a la gente Se le hizo extraño eso La gente llamó a la policía Y cuando llamó a la policía Pues la vieja ya se había Ido con los elementos Del camionero Y la gente la denunció Y lo capturaron A esa sinvergüenza gorda Y fea además La policía del municipio De hoy va capturó A una mujer sindicada De haber hurtado Las pertenencias Al conductor De un tractocamión Luego de que esta Le suministrara Un sonífero El cual le hizo Perder el conocimiento Un señor Que conducía Una mula Que provenía De Chequinquirá Hacia Bucaramanga Hacia la costa Hacia Barranquilla Por recomendación De otro De otro compañero Para que le hicieran El favor Y la llevaran A Bucaramanga Esta señora Pues aprovechándose Esta situación Le suministra Una pastillita Para dormir A las personas En el momento Que iban pasando Por San Gil Más adelante En el kilómetro Cinco o seis De esta localidad El señor Se queda dormido A orilla de la mula Gracias a la comunidad Del sector Quienes informaron De inmediato A la policía Se logró la captura De Julia Rosa García Castro Oriunda de San Martín Cesar Afortunadamente Pues la comunidad De ese sector Nos comunica A la policía De Curití Quienes nos Nos dan características De la mujer Que iba con el señor Que iba conduciendo La mula Y pues de esta forma Lograron identificar A la señora Que se montó Un vehículo Una buseta De Trasander Que viajaba Hacia el municipio De Barbosa El operativo Se adelantó En el municipio De Oiva Logramos interceptarla Aquí en el municipio De Oiva Capturando a la señora Recuperando Un monto De un millón Doscientos Veinte mil pesos Que habían sido Hurtados De igual manera El uniformado Recordó al sector Transportador Los cuidados Que se deben tener Precisamente Para evitar Hechos que lamentar Indivato Donde usted Es el protagonista Con doce años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera veintiuna Calle cincuenta A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quiere Feria de las dos Ruedas dos mil quince El evento más importante De la industria De la moto En Colombia Trescientos ochenta Expositores Veinticinco países Mayo veintiuno Al veinticuatro En Plaza Mayor Medellín De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las tres De la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 ¿Qué tal este alcalde Y este director de tránsito Que tenemos en Bucaramanga? Por Dios No es posible Alcalde El hecho de que usted Tenga carro De que usted Hacia autoridad Nunca tenga pico y placa De que usted Pueda trasladarse Usted tiene un sueldo Fijo No quiere decir Que los demás Sean como usted Alcalde Acuérdese que hay Una pobrecita gente Que vive en los sectores populares Que compraron una motico Para ahorrarse Lo de la gasolina Para ahorrarse Perdón Lo del pasaje En metrolínea Porque el bus No va hasta allá Para llevar a su esposa Para llevar a sus hijos Para llevar A sus compañeros de trabajo Pero resulta Que del miércoles Porque venía El vicepresidente De la república Vargas Lleras Entonces Que prohibía Inmediatamente El Parrillero de las motos Por Dios Sin avisar Está bien Que hubieran socializado Que digan a través Aunque sea De su propio programa De televisión Como lo dijo Mi amigo El líder comunal O el Edil Libardo Estupiñán Bueno Al menos Hubiera dicho Por el programa De televisión Que tienen TBC Por el programa De televisión Que tienen El TRO Que pasan En todas las emisoras Con las cuñas Que tiene Hubiera dicho Mañana hay Prohibición de Parrillero Que hubiera socializado Eso Pero no lo hizo Y si los agentes De tránsito Partieron Cualquier cantidad De gente Que se gana Un salario mínimo Y ese salario mínimo Tienen que ir A pagárselo A Rafael Horacio Núñez Porque llevaban Un parrillero Y estaba prohibido Y nadie sabía Mientras el alto funcionario Presidía haciendo Actos en la gobernación De Santander En el sector De Chimitá Miles de motociclistas Dejaron de circular Por el centro De la ciudad Y la zona administrativa Y el anillo vial Por la prohibición De parrillero Que decritó La administración municipal Y que comenzó A regir Desde las seis De la mañana Una situación Que muchos conductores De velocípedos Calificaron de injusta Exagerada Y desproporcionada Por varias razones Entre otras Que el vicepresidente No permaneció Más de tres horas En dichos sitios Y la restricción Se prolongó Por más de doce Perjudicando La actividad diaria De centenares De personas Que utilizan Estos tramos Para desplazarse Hacia su trabajo O estudio Que no En fin y al cabo Él trae su seguridad Trae su gente Y en ningún momento Y aquí en Bucaramanga Pues es una ciudad Muy pacífica Aquí no No le veo ningún O sea ningún interés En el día En parrillero O sea no Y afecta muchísima gente Lo que más afecta Es el personal Que trabaja No, no Era justo Porque es que De por sí La gente Necesita movilizarse Y entonces pues ¿Qué tal una moto Para una sola persona? Entonces ¿Para qué inventaron Las motos? Una medida muy exagerada Y afecta Exagerada bastante Uy muchísimo Nos afecta Porque uno transporta A la sobrina Al colegio A los hermanos Al trabajo Y entonces claro Muchísimo Nos afectó No hay que creer Que los delincuentes Andan en moto Los delincuentes Tienen cuello blanco Están En las cortes Están en palacio Están en el congreso O sea es una medida Demasiado exagerada Por la visita A unas horas De un vicepresidente Es atropellar Al pueblo Atropellar Al humilde Atropellar Al que paga Al que trabaja Otra de las circunstancias Que molestó Incomodado Y cuestionó A la ciudadanía Es la falta De socialización De estos temas Sin ningún tipo De información En los medios Masivos Para advertir O dar aviso Oportuno Sobre esta Y otras medidas Y determinaciones Que adoptan Las autoridades Según ellas Para garantizar La seguridad Y prevenir Alteraciones Del orden Público No, no sabían Y no avisan Tampoco por televisión Y uno queda El problema Es que uno va Con un parrillero En la moto Y le quitan la moto Porque queda un ignorante Porque no sabe las cosas Y no avisan La gente No avisan Nada No avisan En nada Y era a partir De las 6 de la mañana Y despidieron El decreto La noche anterior Si señor Eso O sea No se justifica Una situación similar Se presentó En Barracabermeja Con la decisión Del alcalde De prohibir Las manifestaciones Y actos públicos Masivos Durante la visita De Vargas Lleras Al puerto petrolero Medidas que dejan Mucho que pensar Y desear Tal como sucedió Con la ley seca Que inicialmente Se impuso Por 48 horas Y que El presidente Santos Optó por modificar En la víspera De las consultas Internas De los partidos Que le representó Al erario 18 mil millones De pesos en gastos Y multimillonarios Pérdidas Para el comercio Si es cierto Que tristeza Que tristeza Y por qué hargan eso Con el pueblo No hagan esas cosas Mire que Dios Como dice En el dicho popular No lo dice la Biblia Pero voy a rezar Un artículo O un dicho popular Dios no castiga Ni con palo Ni con rejo Sino el mismo pellejo Se le enferme La mamá Se le enferme El papá Se enferme Ellos Se enferme un hijo Y van a tener Que ver el sufrimiento Terrible El castigo Que Dios Les va a dar O les va a permitir Por haberse portado Tan mal con la gente Tranquilos que Con nada Se queda el señor Mía es la justicia Yo pagaré Dice el señor Esa es su palabra Yo cuando voy a cambiar El aceite de la moto Yo lo cambio En donde lógicamente Me salga más barato En donde la medida Sea exacta Y en donde sea rápido Yo voy a cambiarlo El motolubricante La Concordia Porque allí encuentro Todas las marcas de aceite Desde Motul 7100 Supersintético O aceites semisintéticos O aceites minerales O lubricante Yo todo lo consigo En Motulubricante La Concordia Donde Margarita Y mi amigo Marcos Con todos los muchachos Motulubricante La Concordia Y Motulubricante Santa Fe En la calle 501827 Y calle 501839 Ahí están al lado Cuadra y media abajo De la plaza de mercado De La Concordia Allá hay especialistas En lubricantes Para moto Cambio de aceite Distribuidor de bandas Bandas para De freno Relación para moto De todas las marcas Accesorio lavado Especializado Polichado Servicio de taller Y mecánica Enderezada de rines Todo lo tienen ahí En Motulubricante La Concordia Donde Margarita Y mi amigo Marcos Que Dios les siga bendiciendo Y les haga próspero Su negocio Oiga Esto que también hace El gobernador de Santander Es increíble Es inconcebible El gobernador de Santander Sale Ahora se vuelve Presentador de televisión Richard Aguilar Sale Así como es que se peina Estamos en Santander Propendiendo por la educación De los santanderianos De Santander Es uno de los departamentos Mejor educados Donde tenemos La cobertura total En educación Y los profesores Le estamos cumpliendo Mentira Gobernador No diga mentiras Que su papá Es un varón Un serio Un señor Que sabe comportarse Como un señor Que cuando fue mandatario No le mamá Gallo a la comunidad ¿Por qué estos niños De la nota Que les voy a presentar A continuación Del pueblito Que aquí Quino más Saliendo de Piedecuesta Queda Santa Bárbara Municipio de Santa Bárbara Desde que inició El año escolar Le faltan cinco profesores Al colegio No han podido Tener una buena Educación de calidad Y es que yo quiero Que los niños De Santander Tengan Educación de calidad ¿Por qué protestaron? De esta forma Con pancartas Banderas Y hoy Los estudiantes Del colegio técnico Rafael Ortiz González Del municipio De Santa Bárbara Protestaron Porque aún El gobierno De Santander No ha nombrado Cinco docentes Y ya el primer Semestre del año Se está acabando Tengo tres niños Estudiando Y estoy protestando También colaborándoles A ellos Porque nos faltan Cinco profesores Acá en el municipio De Santa Bárbara Santander O ya vamos Casi a mitad de año Ya empezamos Para el segundo periodo Nos están Prácticamente Perdiendo el año Por ese motivo Alumnos y padres De familia De la institución Educativa Se tomaron la vía Hacia Málaga Y durante unas cinco horas Impidieron el paso De vehículos Y hoy nos levantamos En protesta Por la falta De docentes Transporte escolar Entre otras necesidades Y estamos cansados De enviar cartas Y solicitudes Que no han sido Escuchadas Y por eso Esta protesta La comunidad educativa Del colegio Rafael Ortiz Asegura que esta institución Es una de las más Abandonadas Del departamento Y pues por el paro Nos complican El paso Todas las máquinas Están quietas Y pues esto Perjudica bastante El trabajo Para las personas Tanto los que suben De Curos Hacia Málaga Y como los que bajan De Málaga Hacia Curos La próxima semana Una comisión De padres De familia Estudiantes Y profesores Del colegio Rafael Ortiz Del municipio De Santa Bárbara Se reunirán En Bucaramanga Con el gobernador Richard Aguilar Impacto Donde usted Es el protagonista Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Por Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Motos y Motos Te invita a hacer Realizar el sueño De comprar moto En Motos y Motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados Motocicvisión Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Recuerdan ustedes que Cuando uno salía De Bucaramanga Hacia la costa Era peligroso Que en el playón O en el retén O en la vía Río Negro Usted se encontrara Con un Retén de la guerrilla Se acuerda que Se podía encontrar allí Nada más saliendo de Lebrija Con un retén de la guerrilla Porque era que Los guerrilleros salían Ahí en ese sector Entre la renta Y Lebrija O Portugal Porque ellos se metían Tenían prácticamente Eran dueños del pueblito este Uribe Uribe Corregimiento Uribe Que pertenece a Lebrija El ejército limpió Esa situación Cuando estuvo El general Carreño Que era comandante De la quinta brigada Mantuvo limpio Ahora el general Zapateiro Mandó a sus hombres Para que hicieran Una jornada Humanitaria Que vera Peluquería Salón de belleza Arreglar a las mujeres Los hombres Enfermería Servicios médicos Odontológicos Diversión para los niños Hasta le curaron El pie a un campesino Que no podía salir Porque estaba muy mal Y que prácticamente Iba a perder la pierna Le salvaron la vida Le salvaron el pie Que bonito Alrededor de 500 personas Se beneficiaron Con la jornada De apoyo al desarrollo Realizada por el ejército nacional En coordinación Con autoridades locales Y municipales La jornada de apoyo Al desarrollo En el corregimiento De Uriburí Municipio de Lebrija Santander Consiste en un acercamiento A la población civil Apoyos para esta Labor tan importante Que desarrollan Los campesinos Agricultores De esta región Del municipio De Lebrija Que en años anteriores Sufrió el flagelo Del terrorismo Especialmente Del frente 20 De las FARC Que fue Doblegado Neutralizado Militarmente En el corregimiento De Uriburí Del municipio De Lebrija Hicieron presencia Médicos especialistas En un sector Que fue víctima Del accionar delictivo De grupos paramilitares Y del Frente 20 De las FARC Yo soy víctima De la violencia A mí me mataron A mi hermano Aquí hace 13 años El 20 Frente de las FARC Pues gracias a Dios Desde la muerte De mi hermano No ha vuelto a pasar Ningún inconveniente Con las FARC La guerrilla Pues se ha venido Debitando Dentro de la vereda Como usted puede dar cuenta Hay desarrollo Desde que hay presencia De Estado Que me cuidara muy bien Me hiciera Las curaciones Todos los días Y la droga Y estoy agradecido Con las fuerzas militares Por todo el apoyo Que le brindan A la comunidad Los servicios que se prestaron Fueron de medicina general Psicología Odontología Pediatría Entre otros Lo que mereció El agradecimiento De la comunidad En general Gracias a la quinta Brigada Del Ejército Nacional Desintoxiquemos El organismo Con colostrum El árbol de la vida Fórmula mejorada Te ayudará A eliminar toxinas Y pureza De tu organismo Y sistema digestivo Es un producto 100% natural Pero la gran virtud De este producto Es que no contiene Laxativos Por lo que puede regular La función intestinal Activando la peristalsis Y así eliminar toxinas Y el tránsito lento La tradición De consumir alimentos Cargados de químicos Toxinas Y preservativos Son la causa principal De muerte Para nuestro organismo Y vida Y todo esto Ocurre a través Del colon intoxicado Por ello Hoy tenemos La solución Que ha llegado Para ti Para brindarte Una vida llena De felicidad Y salud Gracias a Colostrum El árbol de la vida Que ha llegado Para desintoxicar Tu cuerpo Organismo Y por supuesto Tu colon Colostrum El árbol de la vida El precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria De lanzamiento Es súper económico Por tan solo 49.990 pesos Colostrum El árbol de la vida No lo piense más Colostrum En la solución Con fórmula mejorada Producto 100% natural Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Terrible La situación Que se le da A las personas Que no aprecian Su salud Hay personas Que esperan Enfermarse Para decir Gastar cualquier Cantidad de plata Que los obliga A gastar la enfermedad ¿Cuánto vale Un producto de estos? 50.000 pesos Se toma usted Dos cápsulas En la mañana Al levantarse Y dos al acostarse Y usted empieza A limpiar el organismo Durante 15 días Por eso es importante Que comprar los dos Tratamientos Para que si en caso De que se agote Usted ya tenga la reserva Compre el colostrum Directamente En la carrera 27 Número 3444 Aquí en la cafetería De Finsema Carrera 27 Número 3444 En el edificio Finsema En Bucaramanga Central cerquita Un colostrum 50.000 2.90.000 Mire usted Hay empresas Constructoras Que no cumplen Con ninguna norma De seguridad O algunos que cumplen Con una Pero no cumplen Con otra A los obreros Le ponen los cascos De protección Le ponen el arnés Pero en los alrededores Les importa A cinco Que se caiga un ladrillo Que se caiga un martillo Y le caiga De la casa del vecino Al transeúnte Que va por ahí Hay empresas Que no cumplen En Cañaveral Una empresa De esas No hizo el debido cierre Y la debida barrera De protección Para que en caso De que cayera algo No afectara a nadie Resulta que Del piso 16 O 18 Cayó un ladrillo En Cañaveral Iba pasando Un obrero De la construcción Un obrero Que venía Del Málaga Creo que era Llevaba el casco Llevaba todo puesto Pero el ladrillo Le cayó en la cabeza Y lo mató de una El hecho ocurrió A las 8 de la mañana En este lugar Donde se construye Un edificio Apartamentos Cuando un ladrillo Cayó el piso 19 Aquí a una obra Frente del Meocambris Nos encontramos Con un obrero Que tuvo un accidente Le cayó un ladrillo Al parecer Del 16º piso 16 pisos Lastimosamente Pues se iba pasando Por ahí Y le cayó En la cabeza Tenía casco Tenía su protección Pero pues El casco Lo rompió Y tuvo un trauma Cranencefálico severo La víctima Fue identificada Como Jorge Elgado Suárez Quien era Oriundo de Málaga Y laboraba Como ayudante De construcción Él es ayudante Aquí de la construcción Valdañil ¿Hace tiempo Lleva trabajando? Como 4 o 5 meses Más o menos Lleva aquí trabajando Nosotros venimos De Málaga ¿Todos son malagueños? Sí Sí señor ¿Buscando aquí Una mejor oportunidad de vida O porque venía Una bucaramana? Pues tal vez Sí Oro Noticias Conoció como se muestra En este video Que la víctima Permaneció cerca de media hora Sin recibir los primeros auxilios De ninguna de las personas Encargadas de la obra Y solo Hasta que llegaron Los paramédicos Se intentó revivirlo Nosotros lo encontramos Pues Sin signos vitales Se le hicieron maniobras De reanimación Nos presentó Que Tenía un poco de signos Y Decidimos Hacer nuestro protocolo Y Inmovilizarlo Y trasladarlo A la Foscal El Cuerpo de Obrero Ya se encuentra en medicina legal Con este caso Se comprueba una vez más Fallas que existen En materia de seguridad Y que siguen cobrando vidas De personas Que elaboran En la construcción De edificios Es que es bueno Que la Secretaría De Planeación De cada municipio Esté pendiente Mande a los inspectores A que trabajen No a que se arreglen Las uñas Y que las viejas Se vayan para los salones De belleza O los que son hombres Se van para las cafeterías O para los billares Pilas Que estén vigilantes Y que la comunidad Siempre también denuncie Que no se cumplan Las normas De seguridad En los edificios Un saludo Para el presentador De deportes De TVC Noticias Juan David Rojas Saludo motero Mi hermano Y también saludo motero Para el que me está haciendo La producción Del nuevo Cabezote de impacto ¿Cómo se llama? Luis Reynel En Piedecuesta ¿Para dónde va? Está temblando Carajo ¿Qué tal eso? Bueno Motolubricante La Concordia Ya saludamos Al señor Gerente regional De Caracol Radio De Santander A Luis Fernando Francisco Suárez Y también al director De la emisora Que hubo radio 960 AM Para que usted la escuche Porque allí nos entrega Información oportuna Inmediata A los motociclistas A todos los trabajadores Y a toda la comunidad 960 en el dial AM A mi amigo Julio César Galvis En Barranca Bermeja Mire lo que pasa Con los papás Que son alcahuetes Cuando Pueden Llevar a sus hijos Darles ejemplo Llevarlos a la iglesia cristiana Para que sus hijos Usted no tenga que regañarlos No tenga que darle fuertes Sino que sus hijos Se comporten como personas De bien Sepan escoger La amistad De los amigos Sepan con quién relacionarse Qué hacer Cuando No hacer las cosas Cuando estén mal Para que sepan diferenciar Entre el bien y el mal No Hay gente que no lea Ese consejo También hay papás Que son sinvergüenza Ven que el hijo es rata Que el hijo está mal A las compañías Y lo protegen Como si fuera El angelito de Dios Hay papás Hay papás Que sí Le dicen Le dicen a la policía Mire mi hijo está en mal Los pasos Anda con esta arma Yo prefiero que usted Lo capture y lo metan A la cárcel Y no Yo verlo por allá En una silla de ruedas O verlo por allá En el cementerio Yo prefiero verlo vivo Porque es mío No Hay papás que son Que son sinvergüenza Casi rata igual a ellos Hay barranca bermeja Un muchacho le pegó Mató dos muchachas Por atracarlas La mató Y un muchacho jovencito Mató A las dos muchachas Ay Tenían orden de captura A la policía Y fueron a buscarlo Y resulta que el papá Dijo que no Que no saben Que lo mataron Que el muchacho Estaba desarmado Que fue que tal vez Se asustó y salió corriendo Es una rata Es mejor Perro muerto Que perro vivo Ese es Jason Monsalve De 19 años El joven que buscaba A la policía Presuntamente Por estar involucrado En el asesinato De las dos mujeres Del barrio La Candelaria Pero para su padre Y para sus vecinos El procedimiento Se realizó De manera irregular Y se violaron Los derechos Del joven Que recibió Varios disparos Se metieron Y que una requer Pero bueno Metieron en el cuero Echando el pelado Y el pelado Pues se asaló todo Y salió corriendo Dijeron que En el barrio De un enfrentamiento Que el pelado De plomo Con la policía Y el pelado No tenía nada No estaba armado Sin poder entregar Mayores detalles De lo que hasta el momento Se encuentra en investigación El coronel Oscar González Comandante de policía Del Magdalena Medio Atendió este medio De comunicación Y explicó Que por orden judicial Se había realizado Esta captura Y recibimos la información Que en un lugar Se esconde Una de las personas Que participó En este hecho De allí Que se adelanta Todo este procedimiento Que culmina Con la captura De este joven Hasta el momento Dentro del procedimiento Policial Y con el acompañamiento Y con la supervisión De la Fiscalía General De la Nación Se encuentra Debidamente legalizado El procedimiento De captura Y el allanamiento Que se hace En este inmueble Para poder Ubicar A la persona Sindicada De haber participado En este hecho Mi hijo Corrió por aquí Por esta calle Lo había sido Asignado a plomo Llegó y se metió A esta casa Que está acá Se metió A esta casa Ahí están Los impactos De las balas Que hicieron De la policía Pataron en la casa De frente a la casa Se subió Se salió Por el techo Allá Allá pues Era alzada Las manos Para que no dispararan Y más disparaban Sin comodir Con el chingo Y le pegaron Cinco balazos Hoy Jason Monsalve Muere en la clínica Tras dos paros cardíacos Que no logró soportar Su familia Exige explicaciones Y defiende La inocencia Del joven Ante el hecho De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Disfruta el 2015 sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta la gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años de experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos eléctricos Fachadas y puertas en vidrio De seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso de los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo Motero Para todos los televidentes Que están en la sintonía Saludo Motero Para los estudiantes De las unidades tecnológicas Disculpe También saludo Para el doctor Lenguerque Omar Lenguerque El nuevo director Rector de las unidades tecnológicas Para los profesores Que allí están Por supuesto Hay un gran amigo Que más adelante Lo vamos a saludar Para Alfonso Prieto García Rector de la Universidad Cooperativa De Colombia También para todos los alumnos Y personal docente De la Universidad de Santander UDES La UDI También para todos Los que nos están sintonizando A la familia Castro Rectores de la UDI A Ciro Castro también Por supuesto Que nos sintoniza En mueble Silvia Saludo Motero Mire lo que pasó En el barrio de la feria Dicen que este muchacho De 40 años Estaba hablando por celular Le gustaba ir al barrio De la feria Hablar con sus amigos Que él vendía marranos Que compraba marranos Que era del socorro Y que pasó Que alguien vino Y le dijo Que le hiciera el favor Y le cambiara Un billete de 50 Entonces él salió El que le cambió El billete de 50 Y estaba cambiándole El billete Cuando llegaron Doñeros en una moto Que la gente debe decir Quienes son Para que capturen Porque por culpa De esos desgraciados ratas Que utilizan la moto Para derinquir Es que nos quieren fregar A todos los motociclistas Y resulta que ratas En moto ¿Cuántos son? Muy poquitos Hay unos que se comportan Como ratas Que violan las normas De tránsito Pero ratas Hay que denunciarlo Hay que decirle A la comunidad Porque a la policía A la autoridad Que si no Nos van a fregar a nosotros Pues llegaron Le intentaron robar Pero este El difunto Dice que intentó Arrebatar el revólver Al rata Dándose a la de muy macho Y el rata Le dio dos Lo mató El caso se presentó Sobre las tres de la tarde Cuando en este negocio Dos sujetos en moto Abordaron a la víctima Con la intención De robarle un dinero Y sus pertenencias El hombre Había llegado en este camión A negociar unos porcinos Dicen que Uno de los camiones Destaca Que están ahí Al fondo Eran del mano Que venía a negociar Como con cerdos O algo así Que venía a negociar La carga Para un negocio Entonces fue O que los fuera a comprar Y trajera las lucas Ahí O que los fuera a vender Quien sabe El caso es que Probablemente Lo robaron por eso Al oponer resistencia Los delincuentes Le dispararon En dos oportunidades En la mano Y en el estómago Dejándolo gravemente herido Obligando a su traslado Al hospital universitario De Santander Esta persona Se encontraba ahí Cerca de la caseta Llegaron Estir por una moto Al parecer Que intentaron Robarle el celular De manera como Que puso resistencia Pues estos manes Le pegaron Hicieron unos disparos Le pegaron dos tiros Y se abrieron La víctima La recogieron Una patrulla La llevaron En el hospital universitario Y murió Al parecer El man es un man Como de unos 41 años El cuerpo del hombre De 40 años Fue traslado A medicina legal Donde la CIGI Lo identificó Como Fernando Álvarez Aparicio Quien residía En una finca De Florio Blanca Terrible ¿Por qué? Porque Se las dan de muy machos Y mire Uno ante un arma Uno tiene dos opciones Quedarse quietico Y después De que haga lo que hagan Uno los persigue A mí A mí me han intentado Hacer muchos quietos Gracias a Dios He contado con la suerte De que yo me quedo quieto Después cuando los ratas salen Los persigo Y les he dado unas zurras Los he desarmado Gracias a Dios Pero bendito es a Dios Que me ha protegido Y que ojalá proteja Y usted cuando lo estén atracando No se pongan a hacer Las de muy macho Forcejear Espere que dé el papayito Yo cuando voy a cambiarle El lubricante a mi moto El aceite Yo voy donde me lo venda marato Y donde no A usted Ojo porque están vendiendo Aceites chiviados Que a usted le pueden dañar la moto Porque usted cree Que está echando un buen aceite Y resulta que usted se lo echa Porque es más barato Y tenga Lo partieron Yo voy a un sitio Que es barato el aceite Pero el aceite es de calidad De marca Ahí no le venden a usted guarapos Además Salgo contento Porque me prestan Un buen servicio técnico Se llama Motolubricantes La Concordia Y Motolubricantes Santa Fe Una cuadra abajo De la plaza de mercado La Concordia En la calle 501827 Y calle 501831 Uno pegado al lado del otro Allí Le prestan los servicios Porque son especialistas En lubricación Para moto Cambio de aceites Distribuidor de bandas De parafreno Relación para Todas las Tipos de moto Todas las marcas de moto Accesorio Lavado general Y especializado Polichada Servicio de taller Todo a mi amigo Marquitos Y su esposa Margarita Los esperan Con todos los muchachos El personal Mis amigos Que están atendiendo A uno muy bien En motolubricantes La Concordia ¿Qué fue lo que pasó En el barrio Girardot? Miremos a ver A un centro de resocialización Fue envío a este jovencito De 15 años Quien el pasado sábado A la medianoche Le causó la muerte A otro menor De la misma edad En una riña Con armas blancas En el barrio Girardot También la policía Logró la captura De este sujeto Conocido con el alias De Diego Ladino Quien en una riña Con arma de fuego A asesino a otro hombre En un bar Del barrio Helares De Florida Blanca Capturas que se realizan A través de De esos trabajos De procesos judiciales Donde se aportan pruebas Para lograr la expedición De las órdenes De captura Para posteriormente Materializarlas Y poner en buen recaudo A esos delincuentes Pues obedece A ese trabajo Mancomunado Que hay entre Policía y Fiscalía En lo corrió el año 54 personas Han sido capturadas Por delito de homicidio Increíble Por eso es que A nadie A nadie se le queda A nadie Nadie crea Que cometió El crimen perfecto Este señorito De 15 años ¿Por qué? Porque no tiene Unos papás Que le dieron Que lo enseñaron A andar con buenas amistades No, usted se atreve En una pelea Cuchillo con otro Y mató A otro muchachito De 15 también Imagínese Tiró la vida De una vez Ningún colegio Lo recibe Ni nada Ahí tienen que hacer Rata para toda la vida Hasta que caigan muertos O dejen en una silla De ruedas Porque quién ¿Qué colegio Lo va a recibir? ¿Qué universidad? ¿Dónde le van a dar trabajo? No, son ratas Por eso es que Hay que aprovecharle El tiempo muchachos Y padres de familia Lleven a sus hijos A la iglesia cristiana Es hermoso Los muchachos Aprenden Tienen unos hijos Como esos Una bendición No tienen malas compañías No dicen malas palabras Nada Qué bendición Y aprovechan el tiempo Bueno Miren lo que pasó En Cúcuta Tres mujeres ladronas Como las que han entrado Aquí en unos almacenes Del centro de Ucaramanga Se pusieron a robar Y otro tipo Haciéndole la tapa Haciéndose que hablaba Por celular Robaron Las tres mujeres De 36, 47 y 41 años Ingresan al supermercado Donde son guiadas Por un sujeto Que simula hablar Por su teléfono móvil Durante el tiempo Que dura la comisión Del ilícito Las presuntas mecheras Empiezan a esconder Grandes tarros de café En medio de las piernas Cubiertas por una amplia falda Que les permite Disimular el hurto El hombre Quien permanece Con el celular en la oreja Les indica con miradas Y señas Que deben hurtar Y hasta cambia Algunos productos de lugar Para facilitar el robo Esta mujer Que no alcanza A ser captada Por la cámara de seguridad Toma desodorantes E insecticidas Y los mete Dentro de su camisa Al no poder esconder Más artículos Una por una salen Y en un vehículo Que las espera en la calle Guardan el botín Este ejercicio Lo repiten Hasta por tres veces Consecutivas Dándole a conocer A todos los dueños De los supermercados Estos videos Para que ellos Vean cómo es la forma De operar De estos delincuentes Y pues tomen Las medidas preventivas Precisamente Porque no hay Utilización de armas Pero definitivamente Están afectando A estas personas Que son medianos Y pequeños comerciantes Según las autoridades Las tres mujeres Habrían hurtado Más de un millón De pesos En artículos De la canasta familiar A un supermercado Ubicado en la ciudad De La Libertad De Cúcuta A pesar de que eran Elementos pequeños Al parecer De bajo costo Cuando se sumaban Las cantidades Que estas personas Hurtaban Pues daban En un día En un supermercado Dos millones de pesos Al otro día En el mismo supermercado Que hicieron otra vez Hurtar Y se encontraron Con un millón De pesos En mercancía En los momentos En que estaban Ya sacando Previsamente Estos productos Con la información Aportada por la comunidad Y al revisar Los videos Del establecimiento Comercial La policía Capturó Y puso A disposición De la fiscalía A las tres mujeres Todas de nacionalidad Venezolana Bueno Se nos acabó El tiempo Y quisiéramos Haberles presentado Más noticias Tenemos muchas informaciones Pero bueno No alcanzamos Porque el tiempo Se nos acabó Los espero mañana Si usted quiere Pautar aquí Paute No se les olvide Que aquí Se vende bastante Con los trueneis Que vengan directamente A cual dirección A comprarlo Que se empiecen A disintoxicar Carrera 27 34 44 En la cafetería Saludos motero Para todos ustedes Dios me los bendiga Y feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira